Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con uno de mis países favoritos en Eurovisión y en la vida, que es Rumanía. Ya tenemos las canciones para la Seleccia Nacional de Rumanía. La competencia para Eurovisión 2023. Vamos a ver quién es el seleccionado. Ya tenemos las canciones desde hace unos días, pero por tiempo pues no he podido escucharlas. Así que, bueno, no vamos a esperar mucho más tiempo. Vamos allá con las canciones rumanas. Tenemos aquí un recap de todas las canciones. Ya os dije en otros vídeos que quería escucharlas íntegras en escena. Con la puesta en escena, con las coreografías, sin ellas, pero en la puesta en escena. Así que vamos a ver un fragmento de todas las canciones que compiten en la Seleccia Nacional de Rumanía. ¡Vamos allá! Sonido muy básico, ¿no? Andrada Popa. Mucho más elaborada que la primera. Y suena muy bien, ¿eh? Ocean Drive. Me gusta el sonido. Además, sí que funciona en Eurovisión. Bueno, suena bien. ¿No te sabes la letra de tu canción? ¡Ey! Me gusta. Sonido súper diferente. Me gusta. A pesar de que está grabado en casa y con mal sonido, pero... Y esto también me gusta. A pesar de la presentación no tiene mucha calidad de sonido. ¡Ey! Me está gustando de momento la preselección. Estoy echando de menos un petardeo, como llámame, ¿eh? Pero... Pero bien, bien. Sí, me está gustando, ¿eh? Con lo que me gusta, una canción folk. Bueno, ya vimos que con Moldavia funcionan muy bien estos sonidos. Así que agradecido también de ver algo de folk rumano. Ya sabéis que tengo perdición por el folk. Que no es que lo prefiera ni lo imponga. Que luego se me echa la gente encima. Tengo una preferencia musical, que es el folk de cada país. Ahora dejarlo claro que con Ucrania todo el mundo se me echó encima y solamente dije que prefería escuchar el folk de Ucrania. Solo dije eso, pero veo que la gente entiende lo que quiere y si pueden ir a por ti, pues allá va todo el mundo. Entonces, me gusta el folk de cada país y en este caso el de Rumanía. Bueno, pues muy buenas canciones para Rumanía. Como digo, he echado de menos un poquito de petardeo, como llámame, llámame. Pero en sí, la verdad que me gusta. Además están saliendo de ese sonido, como ya digo en otros países. Sonido comercial, no. Están apostando por otros géneros y la verdad que se agradece mucho. He visto ahí dos o tres que me gustan muchísimo. Así que súper bien Rumanía a la espera de ver las actuaciones. Como ya he dicho, quiero verlas íntegras en directo. Así que a esperar y a ver quién se clasifica, quién es el enviado para Rumanía en Eurovisión 2023. Pues nada, hasta aquí este vídeo con los snippets de Rumanía. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darle like, suscribiros, que como ya os digo en otros vídeos, es el segundo canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau!